La lupa buena te trae algo, dañe el camino y de secuero, viene Ven, ven, para que no se rompiera Ven y ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven Pero bueno, pero bueno, pero bueno Ven, ven, para que no se rompiera Ven, 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 ven Para que no se rompiera Ven, 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 para que no se rompiera Ven, 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 venga la huella, arrupa y el miro que te muevo. Ven, ven, vágate los romperos. Ven, ven, voy a elegir y con mi garota, a todo amor, pero bueno. Ven, ven, vágate los romperos. ¡Gracias!